Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña. He asegurado muchas veces, no crea que ignoro lo que piensa de mí. Fernando, Fernando, por favor. Para tu abuelo hay muchas personas en esta casa. No soy más que un parásito. Un oportunista que buscó una esposa rica para vivir cómodamente y sin responsabilidades. Fernando, ni una palabra más. Eva, retírate. No, Eva, quedese. Usted lo sabe todo. ¿Para qué callar nuestras verdades cuando nos atrevemos a decirlas? Es posible que antes me moviera al interés. Pero ahora me importa, Norma. Y no el dinero de la familia. Tú nunca me aceptarás, Norma, si me mate. El abismo entre los dos es cada día más grande. ¿De qué nos vale seguir viviendo así? Nuestros asuntos privados debemos discutirlos entre nosotros. No es necesario involucrar a toda la familia. Tomemos la decisión delante de quien sea. ¿Cuándo quieres que nos divorciemos? No tengas miedo de decirlo. Norma, no contestes, no digas nada. Fernando está nervioso y no sabe lo que dice. Una decisión tan delicada no se toma de la noche a la mañana. Se deben analizar las circunstancias. ¡Déjenla hablar, caray! Ella es la que tiene que decidir, como dijo Fernando. Sí, por primera vez estoy de acuerdo con usted. Y aplaudo su actitud. Así tiene que ser. Por duro que sea, hay que enfrentar la realidad. ¿Qué dices, Norma? Escogiste el peor momento para hablar de algo que solamente nos corresponde a los dos. Y sí, hablaremos. Pero cuando estoy segura de que no vas a hacer ningún disparate, ahí hablamos. No hagas caso a lo que dijo Fernando. Fernando tiene razón. Y si no fuera por el temor a que cometa una tontería, yo le hubiera respondido que sí, mamá. No debes precipitarte como ella. Pero es que es una tontería continuar con este matrimonio que no tiene sentido. Parecemos dos extraños durmiendo en cuartos diferentes dentro de la misma casa. Porque tú lo obligaste. Porque no puedo obligarme a mí misma, mamá. Lo que Fernando acaba de hacer te demuestra que es un hombre correcto. Un hombre digno que no encontrarás fácilmente por ahí. ¿No vale la pena que hagas un esfuerzo por salvar tu matrimonio, Norma? Sabes perfectamente que a Fernando le conviene mucho más el divorcio. Porque yo no soy una esposa digna para él. Fernando te quiere. No olvides todo lo que has soportado. Él nos apoya, nos ayuda y se ocupa de los negocios que dejó Bernardo. Bueno, sí. Es el marido ejemplar y yo sí la que no tiene nobleza. ¡Ya! ¿Qué puedo hacer? Piensa bien las cosas. Escucha nuestros consejos. ¿Por qué no me dejan en paz? No estoy para escuchar consejos de nadie. Déjenme tranquila, por favor. Mide bien cada paso que das, Norma, para que el día de mañana no te arrepientas de un error que no puedas remediar. ¿O piensas que sería un acierto reemplazar a un señor por un obrero a quien todavía no conoces? No, no lo conozco. Pero lo amo. Yo sé que lo amo. ¿Qué están haciendo esos hombres? ¿Un trasteo? No. Mi mamá le está enviando unos muebles al padre Epifaneo. ¡Ah! Mira. Si fuera por Gabriela, desalojaría toda la casa para entregárselo todo al curita ese. No, abuelo. Es para el amparo de los niños. Es una buena obra. ¡Ah! Norma, ¿qué has pensado de tu divorcio? ¿Hablaste con Fernando? No, no lo he visto en estos días. Sale muy temprano y llega tardísimo. No puedes desaprovechar esa oportunidad que te está dando, Norma. Tienes que darle una respuesta antes de que se arrepienta. Eso está decidido, abuelo. Él no se va a arrepentir. Yo sé que no. ¿Entonces por qué no hablas con él a cualquier hora y aclaras tu situación? Bajo ningún concepto te puedes dejar convencer de Gabriela de seguir con ese tormento. Porque me tengo que esperar. Es que yo no puedo permitir que Fernando haga otra locura como la de la vez pasada. No, no te puedes dejar chantajear por esos arrebatos de suicidio. Es tu vida, es tu futuro, mi hija. Mi futuro. ¿Qué pasa, Norma? ¿Por qué en lugar de fortalecerte te desanimas? Venga acá. Es mi vida. Nadie me dijo. Norma, ¿por qué? ¿Por qué no hablas con nadie? ¿Por qué te escondes? Como si estuvieras huyendo de alguien. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Eh? ¿Qué pasa, Norma? Respóndeme, ¿por qué te escondes?